Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes la motivadora Lili García. Buenos días, aquí Felizmente Saludable Lili García con ustedes. Hoy sábado 4 de junio, tenemos un programa espectacular. Si no has oído hablar de la doctora Ana Judith Román, vamos a estar hablando con ella y conociéndola mejor hoy. Neuróloga de 92 años y nos va a atender desde su oficina porque hoy ella ve pacientes. Una historia espectacular de lo que es determinación y de lo que es salud y estar productivo a esa edad. Vamos a estar hablando acerca de la aromaterapia. ¿Qué es la aromaterapia? Sabemos que son velitas, incienso, aceites. ¿Pero por qué funciona? ¿Cuál es la conexión a nivel de salud y de bienestar? Y comenzamos el programa hablando con Juliana. Juliana es paciente de hidradenitis supurativa. Es posible que ustedes hayan escuchado el nombre de esta condición. Es una condición de la piel que salen nacidos, que son similares a granitos, espinillas. Se forman sobre y debajo de la piel en lugares bien incómodos en el cuerpo para el paciente. Supuran en ocasiones y afectan no solamente la calidad de vida a nivel físico del paciente, sino también el aspecto emocional de su vida. Y en este mes vamos a tener un simposio bien importante para no solamente pacientes, sino también para sus familiares y seres queridos. Juliana, ¿estás con nosotros ya? Hola, buenos días. Buenos días, Juliana. Y gracias por estar con nosotros. Y gracias por abrirte a hablar acerca de una condición que puede ser incómodo hablar del tema porque es una condición que se ve físicamente en muchas ocasiones. Y que yo me imagino que tienes que darle muchas explicaciones a veces a la gente, al público, a la gente que te pregunta. ¿Cómo estás ahora mismo? Cuéntame. Ahora mismo me encuentro bien, me encuentro en recuperación porque me realicé una operación para mejorar mis heridas, que ya tenían túneles. Túneles quiere decir que ya me habían salido tantas veces que mis heridas se conectaban entre sí. Pero ahora mismo ando recuperándome de eso y lo de las explicaciones sí es todos los días, todo el tiempo, porque hay tanto el desconocimiento que la gente piensa que eso es como un virus, que no se cura de un día para otro o cosas así. O que se pega. Sí, exacto. O que se pega. O que es algo que yo hice y entonces por eso me dio. O sea, a ese nivel de dificultad es la explicación. Vamos a comenzar hablando acerca de, primero que nada, te puedo preguntar la edad porque sé que eres bien joven. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 29 ahora. ¿Y cuándo fuiste diagnosticada? ¿Cómo empezó todo? Fui diagnosticada recientemente en noviembre, pero yo padezco esto aproximadamente como desde los 15, 16 años. ¡Guau! O sea que, ¿y cómo entonces tratabas esto como que era qué? Sí, pues al principio me trataban como si yo tuviera cabello, o sea, como pelitos enquistados. Era lo que me decían a mí en el hospital. Ok. Incluso yo tengo dos cirugías en mi cuerpo antes de esta, que sí es dirigida a identidad superativa, porque eso es lo que me decían, como que ese era un pelito enquistado y pues me iban a realizar una limpieza del área para que bajara toda esa inflamación. Entonces, yo siempre busqué ayuda médica, pero lo que te dije al principio, la parte de información, por ejemplo, yo digo, en los medios como tal, como que no encuentro que esté la cantidad repetitiva que se necesita como que para que llegue a toda la población. Sí, yo creo que eso ha cambiado un poco. Ahora mismo hay anuncios en televisión constantemente acerca del HS, lo mencionan como el HS. Exacto. Y yo creo que la gente está identificando más, mira, esto es posiblemente lo que yo tenga. Exacto. Yo quisiera que me explicaras, tal vez yo di una explicación general de lo que es la hidradenitis, pero tú ya conoces, aunque estás diagnosticada recientemente, pero ya estás empapada. Explicarle al público un poquito más qué es la causa, si es que se sabe, y por qué ocurre esto. Pues en realidad no hay causa, o sea, no hay una, como digo yo, como un principio de lo que está pasando, pero según los estudios recientes, que ya casi me lo he leído todo, la hidradenitis superativa comienza porque está en el sistema inmune de los pacientes. El sistema inmune es el que se encarga de pelear contra las infecciones, curar tus heridas, todas esas cosas. El sistema inmune en un paciente con hidradenitis superativa no tiene la señal de decirle a las células y a las proteínas que se detengan. O sea, tu sistema inmune reconoce que tú todo el tiempo, como si tuvieras una herida nueva, una herida nueva, incluso tú no tenías ninguna herida. Y ahí es que pasa la inflamación, comienza desde adentro hacia afuera. O sea, que es una condición autoinmune, como lo sería el artritis reumatoide o el lupus. Pues he buscado información, hay algunas personas que dicen que sí, pero por lo menos lo más reciente prueba que no sería tanto autoinmune, porque no afectó directamente al sistema inmune. El sistema inmune no se detiene, pero no es que ataca a tu cuerpo. Ok, es que no se detiene, está como en high. Exacto, todo el tiempo, exacto. Y ahí es que entra entonces el papel de los medicamentos. Por ejemplo, yo estoy en Umira. Umira trabaja directamente con esa señal que falta. Ok, el medicamento lo que hace es qué entonces? Sí, él se conecta y le da esa señal que hace falta en el sistema inmune de los pacientes de internet superativa. Como que él dice, mira, detente, el inmuno suprime el sistema. Dice, detente, tienes que trabajar como una persona normal, no puedes seguir reproduciendo. Ok. Al principio me dices que te decían que eran pelitos que estaban infectados o que, ¿cómo llegan a un diagnóstico? Entiendo que los médicos que atienden el HS son los dermatólogos, ¿no? Los dermatólogos, sí. En realidad yo no me trataba con un dermatólogo porque el área donde yo tengo obviamente los brotes, porque la graneta superativa es sistemático, que te puede dar en cualquier parte del cuerpo que tú tengas un fólico. Ok. Pero el área que yo tengo los brotes es las entrepiernas y tengo uno bastante cerca de lo que sería mi parte privada, el labio. Ok. Yo al principio pensaba que era, y en la ignorancia, porque fue hace tanto tiempo, pues tal vez podría ser algo, alguna condición de ETS y todo eso. Por eso fue como que mi diagnóstico se atrasó. Porque yo primero fui a mi ginecóloga, luego fui a un cirujano, luego fui, ves que fui como a varios especialistas. Ok. Llegamos a mi diagnóstico después de todo este tiempo porque las opciones que a mí me brindaban no me convencían. ¿Qué es lo que te dije? Que ya yo tenía dos operaciones encima con pelitos enquistados. O sea que no lo daban, ¿quién fue? ¿Fue un dermatólogo el que finalmente dijo, espérate, aquí hay algo más? No, no, no fue un dermatólogo, fue mi internista. Ok. El que me diagnosticó fue mi internista. Yo realizándome el proceso porque me dijeron como que, pues vamos a inventar una tercera vez, tú ves que esto va a quedar súper bien, y a mí no me convencía. O sea, pues yo fui a mi internista y yo le dije, mira, yo encuentro que no me están dando soluciones para el tema que yo tengo. Entonces él fue el que me dijo, mira, pues vamos a hacerte un historial completo, yo quiero que tú me cuentes todo lo que tú has hecho para resolver este problema, para llegar entonces a algo. Claro. Entonces yo le comenté que yo tenía nacidos recurrentes, yo le comenté que yo tenía los blackheads, que eso es normal de la hidratante superativa. Yo le comenté pues lo de los plitos supuestamente listados y le enseñé mis cicatrices. Ya con esos tres criterios, que esos son los criterios de hidratante superativa principales, como quien dice, él me dijo, mira, yo lo que creo es que tú lo que tienes es hidratante superativa. ¿Puedes repetirme, Juliana, los criterios? Sí, claro. Hay muchos, pero los principales para diagnosticarte es que tenga la espinilla este tipo blackheads. Es como si fueran granitos. Exacto, como si fueran granitos. Que sean accesos recurrentes que te causen cicatrices. Ok. Y aparte de eso, que sea en menos de seis meses la recurrencia. No importa que sean las mismas áreas, pero si en menos de seis meses tienes recurrencia de nacidos, más o menos en las mismas áreas, ya eso sería el criterio. En el caso de los nacidos, entiendo que también supuran y que tienen un mal olor, ¿verdad? La supuración. Fíjate, eso también es un punto que puede diferenciar entre cada paciente. Mis nacidos como tal, al principio nunca se abrieron. Nunca se abrieron, ok. No, se sentían por dentro, pero nunca se abrieron. Ya como ahora, como de dos años para acá, fue que comenzaron a abrirse. Y cuando supuran, tampoco es que huele demasiado. No. Por eso es que yo no considero como que tiene que ser que tenga un olor expetido. También hay personas que me imagino que habrás conocido porque sé que tienen un grupo de apoyo de hidradenitis. Así que has podido compartir y vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero también en las axilas es bien común. Sí, sí. Incluso en esta, a mí nunca me había salido en otra parte del cuerpo, pero incluso esta semana pasada tengo uno en la axila, pero es un nacido. Es un nacido, o sea, no se ha abierto todavía. Exacto, no se ha abierto todavía. Y gracias a que tengo el diagnóstico, pues ya lo estoy tratando con las cremitas que son para eso. ¿Cómo fue para ti recibir un diagnóstico? Yo me imagino que dentro de lo negativo, ¿verdad? De tener una condición que en apariencia es crónica, ¿no? Sí, claro. Pero por otra parte, tenías una respuesta. Claro, exacto. Eso es lo que tú acabas de decir. Para mí fue fuerte. Tal vez enterarme que por ahora no tiene cura, es algo crónico. Que va a estar conmigo, pues tal vez el resto de mi vida. Pues fue fuerte, pero también fue como que la respuesta a todas esas preguntas que yo tenía. O sea, ¿por qué yo soy diferente a mi familia? ¿Por qué yo no conozco a nadie que tenga esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? Fue como que toda la respuesta a todas esas preguntas. Y obviamente también llegar a un tratamiento que tal vez no es la cura, pero se puede controlar. O sea, yo pasé demasiado dolor. Imagínate. Lo sigo pasando, pero ahora tal vez podría decir que lo reduzco en tiempo, porque ya eso no está teniendo algo y digo, espérate, que tengo que ponerme la crónica. O espérate, que tengo que tomar el anticonceptivo y todas esas cositas. O sea, sí has encontrado respuestas, aunque la condición está ahí. Y cómo ha sido encontrar un grupo de apoyo. Háblame un poquito, ¿verdad? De quién lo organizó, cómo se reúnen. Claro, claro. Pues el grupo de apoyo todavía están comenzando más a reunirse presencial hace poco, porque Abby, la que realizó el grupo de apoyo, ella me refiere que, por lo menos aquí en Puerto Rico, no sé cómo es en Estados Unidos, y lo he vivido en carne propia, a veces los pacientes no se atreven a expresarse. O sea, como que es bien difícil que lleguen a un lugar donde tú digas, como que mira, voy a hacer un grupito, aunque seamos nosotros mismos los pacientes, no llegan. Por eso es que yo comencé entonces a hacer mi perspectiva como paciente a través de las redes sociales. O sea, como que yo estoy intentando hacer un approach poquito a poquito, he visto los resultados, pero muchas veces, por ejemplo, tú cuando ya terminas de decir como que, mira, pues tardía vamos a hacer la reunión, así sea virtual, se confirman como que vente pacientes y se conectan dos. Sí, así es en las reuniones virtuales generalmente. Sí, pues es bien difícil como que ese approach, porque sí yo he visto como que en el grupo escriben las cosas, pero incluso en el mismo grupo a veces hacen los posts y tú le das una solución de tu experiencia, porque estamos pasando lo mismo y como que se pierde el contacto. Sí. ¿Tienes una página de Facebook o Instagram que puedas compartirnos? Tengo una página de Instagram, que esa es la que yo cambié completamente para educación, para mi perspectiva de cómo yo lo estoy sufriendo, cómo lo voy llevando, que sería Urrutia, es U-R-R-U-T-I-A, con dos letras A adicionales, J. O sea, sería Urrutia y la J de Juliana, sí. Urrutia con dos A al final. Exacto, que sean tres letras A y la J de Juliana, sí. Ah, tres letras A, ok. O sea, Urrutia, A-A-A y la J. Y la J, sí. ¿Y esa es la página de Instagram o de Facebook? De Instagram, sí. ¿En Facebook tienes? En Facebook tengo mi Facebook persona que sería a Urrutia, pero en Facebook se me ha hecho bien difícil la interacción. La interacción, de verdad. Sí, de verdad que en Facebook yo pongo los posts y las cosas y como que nadie las comparte. En Instagram se me ha hecho un poquito más fácil porque recientemente aquí en Puerto Rico, cuando yo necesitaba mi operación, me comunicaba una dermatóloga que es Montalban, que la agradezco un montón. Ella le dio share a mi historia y para que tú veas lo que está en el alcance. De ahí nada más, yo saqué como 30% de las superativas que se conectaron. Qué maravilloso. Y qué has aprendido de otros pacientes, tú que eres tan recientemente diagnosticada, ¿verdad? Pues yo he aprendido, fíjate, que tal vez es como que todavía les falta también mucha educación porque a veces cosas que yo veo, yo encuentro básicas porque quiero decir enfermeras, que obviamente no todo el mundo considera lo mismo básico. Sí. Pero gracias a Dios yo estoy bastante educada y a veces encuentro como que todavía falta reforzar esa educación porque a veces los mismos pacientes se pierden la información. Sí, y necesitan precisamente, esa es la importancia de estos simposios. Yo voy a estar participando en el tercer simposio de hidrodenitis superativas, que eso es el sábado 18 de junio. Vamos a reunirnos en Plaza Las Américas, en el Atrio Central. Allí se va a hablar de lo que es la hidrodenitis. Se va a hablar de cómo hacer factores frente a los factores de riesgo. Yo voy a estar ofreciendo una charla de motivación de cómo trabajar con las emociones ante un diagnóstico, hablar de la alimentación adecuada. Vamos a, todo esto desde las 9 de la mañana, perdón, de las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y esto va a ser en Plaza Las Américas, auspiciado por ABBI y bajo la producción de B-Health en tercer simposio de hidrodenitis superativas el 18 de junio. Así que yo espero que el público nos acompañe. Yo quería preguntarte si tú has hecho cambios en el estilo de vida porque he conocido pacientes que haciendo cambios hasta en el material de la ropa que usan y en su alimentación han visto una mejoría significativa. Sí, yo he hecho cambios en mi vida. Estoy tratando una cosa a la vez también porque quisiera ver como que qué es lo que me resulta. Tampoco quisiera hacer como que todas las cosas a la vez. Pues yo comencé con, estoy usando una dieta diabetes free, o sea que es libre de lácteos. Ok. Eso sí me ha ayudado bastante porque eso está comprobado que los lácteos normalmente inflaman tu cuerpo. Sí. A veces yo me comía, por ejemplo, un queso o me tomaba algo con leche y yo podía sentir dentro de mí, mi barriga y todas esas cositas como que sí, como que no me caía tal vez de la mejor forma. Comencé con eso y comencé también con bajar la cantidad de carbohidratos porque el azúcar también hace una acción con la insulina que también tiene que ver con el sistema inmune. Esas dos cositas de verdad que me ha mejorado un montón porque antes de, por ejemplo, yo operarme, yo podía tener hasta tres brotes a la misma vez. ¡Wow! Sí, en diferentes áreas. Y después de operarme, solamente tengo las áreas operadas que gracias a Dios no me han brotado y solamente tengo un nacidito en la axila que con los medicamentos ya hoy está súper bien. Después, hace dos días atrás. ¿Y la operación vino antes del medicamento, después? No, la operación fue después del medicamento. Primero te estabilizan porque recuerda que tu sistema inmune está como descontrolado. Como lo quito, sí. Sí, exacto. Primero te estabilizan para que obviamente la recuperación sea buena, te estabilizan con el medicamento y luego la operación. Y la operación, hay varias operaciones, pero la que yo me hice como tal es por el tipo de heridas porque ya yo tenía túneles, heridas se conectaban entre sí. ¡Ah, wow! Que mis nacidos eran huge, o sea, era como que por encima se habían separado, pero por dentro estaban todos conectados. Pues yo lo que espero es que sigas compartiendo y te felicito y te valido por eso lo que estás haciendo porque la verdad es que es bien necesaria esta educación, tener pacientes y tener familiares y seres queridos de los pacientes educados. Y yo espero que el día 18 de junio allí en Plaza nos conozcamos personalmente, ¿ok? Claro, sí, yo voy ahí. Muchas bendiciones y mucha salud para ti, Juliana Urrutia Ortiz, paciente de hidradenitis suporativa, que tiene el valor y la intención de educar a otros pacientes. Queremos recordarles, el tercer simposio se va a llevar a cabo en Plaza de las Américas, esto desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el día 18 de junio, ese es un sábado, y allí pueden, es abierto al público, así que pueden ir personas que tengan dudas acerca de la condición recién diagnosticada o que ya también tengan su diagnóstico y quieran compartir con otras personas porque ya sabemos cómo el apoyo, el poder hablar con personas, como yo digo, que siempre, que hablan tu mismo idioma porque tienen tu misma condición, hace una diferencia del cielo a la tierra. Y vamos a cambiar de tema, sabemos que a todos nos gustan, ¿verdad? Hay aromas que nos conectan con memorias, con memorias que a veces son positivas, a veces hay un aroma que te recuerda algo que no es tan positivo, pero nos conectan con nuestra mente y con nuestras emociones. Hay aromas que nos gustan y que nos calman, y hay algunos que pueden promover grandemente el bienestar. Y hoy vamos a hablar con Vanessa Rodríguez. Vanessa es aromaterapeuta. Ella crea sus propios aceites, ella es masajista también, crea aceites maravillosos. Yo tengo la oportunidad de cuando me da sinusitis de usar el aceite que ella crea, que ella misma lo fabrica. Y ella nos va a explicar por qué funciona la aromaterapia, cuándo es una moda de tener la casa oliendo lindo y cuándo estamos hablando de algo que puede ser beneficioso para tu salud física y emocional. ¿Qué tal, Vanessa Rodríguez, de Alquimia del Alma? ¿Cómo tú estás, Vanessa? Unidad y gracias por invitarme. No, gracias a ti por la oportunidad. Todo surge porque ella nos estaba escuchando la semana pasada y yo estaba entrevistando a una paciente precisamente de fibromialgia. Y tú me dijiste, mira, hay cosas de aromaterapia que pueden ayudar. Y quiero que nos expliques primero, ¿la aromaterapia son olores bonitos y chulos o estamos hablando de algo que nos conecta de alguna forma que podamos decir ayuda en nuestra salud y bienestar? Pues sí, mira, vamos primero por lo primero. La historia de aromaterapia va 5.000 años atrás. Sí, esto no es nuevo. Exacto. Excavaciones en Karmak, en Tibet, que han encontrado vasijas llenas de estos aceites esenciales. Otra de la historia bien importante que fue en la aromaterapia moderna, en el 1924, el químico Maurice Scott Fousset, en un laboratorio de sus padres, se quemó las manos y cuando vio una vasija pensando que era de agua, metió las manos ahí para refrescarse, ¿verdad? La quemadura de sus manos y era una vasija de aceite esencial de lavanda. Ok. De inmediato, él vio los resultados de la regeneración de células de la piel. Entonces ahí ya pues nace, ¿verdad? Pues la aromaterapia moderna, como nosotros le decimos. Bueno, estos aceites vienen de plantas destiladas por vapor o prensa en frío, pueden ser de la raíz, de la flor, de las hojas, de muchas partes de la planta, pero específica la parte medicinal. O sea, nosotros trabajamos la aromaterapia clínica. Ok. Chévere, los olores ayudan en la casa porque, bueno, nos gustan los olores buenos, no nos gustan los olores desagradables. Seguro. Se sentir incómodo. Pero si la persona quiere, ¿verdad? Esto, tener alguna, algún propósito para ayudar a su situación de salud, entonces tenemos que trabajar con los aceites esenciales de grado terapéutico y, pues, tener a una persona que trabaje, ¿verdad? Ese sistema a un nivel clínico. Y en el caso tuyo, ¿has trabajado, por ejemplo, sé que trabajas con pacientes, ¿verdad? O sea, con clientes en tu caso, pero ¿has trabajado con médicos también? Pues mira, en Estados Unidos trabajé con Click on Clinic en un proyecto grandísimo. que hicimos de research, o sea, que en mi caso he hecho mucho research, no tan solo con colaboradores con médicos, pero también en mi propia práctica, que para mí eso es esencial porque ahí es la experiencia, ahí esto que no se puede negar. O sea, es el paciente, el paciente mejora, el paciente tiene los resultados y continuamos las diferentes terapias porque es que trabaja a tantos niveles, Lili. Esto es una cosa espectacular. Cuando me hablas de varios niveles, vamos a mencionar que fue el tema que te trajo aquí, la fibromialgia. ¿Qué aroma en ese...? Mira, me están pidiendo que hagamos una pausa, pero no te me vayas porque vamos a continuar conversando. Tenemos a Vanessa Rodríguez con nosotros, ella es aroma terapeuta y vamos a estar hablando sobre la aromaterapia. Regresamos en breve luego de esta pausa aquí en Felizmente Saludable con Lili. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili, estamos conversando con Vanessa Rodríguez. Ella es aroma terapeuta, su práctica se llama alquimia del alma. Hablando acerca de la aromaterapia y cómo ayuda a los niveles a nivel físico, emocional y espiritual, yo diría también a veces. Estábamos hablando acerca de la aromaterapia en el área de la fibromialgia. Claro que sí. Pues mira Lili, con la fibromialgia hay una situación de diferentes síntomas. Además del dolor, pues claro, ¿quién vive con dolor? No se supone que ninguno de nosotros vivamos con dolor. Eso tiende a tener una situación de estados de ánimo, una situación de enfoque, una situación de no dormir, depresión. Entonces pues nosotros vamos paso a paso ayudando a esta persona a que pueda, con esos síntomas puedan ser mucho más leves o desaparecer completamente. El descanso, el sueño es algo bien importante. Tú sabes eso Lili, que ahí nosotros regeneramos células, regeneramos todos los sistemas digestivos, intestinal, todo ese tipo de cosas. Al nosotros no descansar bien se hace como un ciclo, un círculo vicioso. Al otro día despiertas no tienes energía, te puede dar dolor de cabeza, no vas a comer bien, no vas a absorber los alimentos bien. Y lo que funciona en estos casos, estamos hablando de una planta, un aroma en particular, es una combinación, ¿cómo tú lo trabajas? Tremenda pregunta. Los aceites esenciales, solo por sí, pues trabajan maravilloso. Pero cuando están en combinación, es decir, uno más uno en aromaterapia significa tres, que es un resultado en su totalidad. Ok. Ok, entonces las mezclas de los aceites, en particular en depresión, en ansiedad, que eso son parte de las cosas que pasan con las personas con fibromialgia. Claro. Ok, estados de ánimo, dolores de cabeza, esa mente que parece que tiene una nubesidad que no ve claro. Claro. Entonces, pues el dolor. O sea, estamos hablando sistema nervioso, endocrino, muscular espiritual. O sea, que eso tú lo analizas de acuerdo a los síntomas del paciente, mezclas los aceites. Correcto. Y lo que haces es que le provees una combinación de acuerdo a sus necesidades. Es correcto. Y ya estas mezclas están hechas porque ya están comprobadas. A 25 años ya llevo con esta línea de productos y por los resultados que hemos tenido, en muchos casos no hemos tenido que cambiar nada. Si fuéramos a hablar en términos generales, independientemente de verdad, después vamos a dar los datos de alquimia, de tu espacio, pero si hay alguien que necesita buscar un aceite, tal vez no tiene el acceso o quiere comprarlo en otro sitio o lo que sea, para bajar la ansiedad, ¿hay algo en particular que puedas recomendarle por lo menos preliminarmente para comenzar? Pues mira, Ilan Ilan es buenísimo para la ansiedad, mezclado con lavanda, patchouli, betiber, marjorana, o sea, hay muchos que pueden hacer muchas cosas. Una de las cosas que quiero aclarar, lavanda está overrated porque todo el mundo es lavanda. Sí, es verdad. Lavanda para dormir, lavanda para el estrés, lavanda es para todo. Y es un aceite que hace muchísimas cosas, pero por ejemplo, para dormir, el aceite de lavanda, en mi opinión y en mi experiencia, es un aceite que hace un equilibrio, o sea, un balance. Una persona que no puede dormir, que no tenga un caso demasiado fuerte de insomnio, pero quiere algo para relajarlo. Pues entonces se usan el lavanda y ese día, por ejemplo, pues tuvo un día fuerte en el trabajo, va a llegar a la casa, va a caer en la cama y se va a dormir. Si tú usas el lavanda en un caso así, el lavanda te va a subir porque va a equilibrar tu energía, por lo tanto, no va a funcionar para dormir, en fact, te puede hasta levantar. Entonces ahí las personas, ay, eso no funciona. Bueno, porque no estás usando lo correcto y si no tienes problema para dormir, no lo uses. Seguro, seguro. Cuando tú hablas de usar los aceites, hay diferentes formas. Están muy de moda, ¿verdad? Los quemadores de aceites esenciales en la casa de aroma, pero los aceites, por lo menos los que yo he utilizado tuyos, yo los utilizo físicamente en mi cuerpo, no son para aroma nada más. Es correcto. Lo que pasa es que como la aromaterapia, lo primero que se afecta o lo primero que se beneficia, debo decir, es el sistema olfativo, o sea, entra por la nariz y es agradable o no es agradable. Entonces ya ahí estás afectando al sistema nervioso. Rápidamente eso empieza a funcionar. Una vez lo pongas en un quemador para depresión, por ejemplo, ansiedad, calmar o energía, pues entonces ya eso va entrando al sistema porque eso entra a través del olfactory y entonces entra en el sistema de circulación. Ya te está ayudando, aunque sea externo, aunque sea un aroma. Es correcto. De abrir la botellita antes de aplicar, que eso es una maravilla porque tienes algo que es agradable para trabajar. Entonces ya con el sistema olfativo es rápido el beneficio, pero entonces vas a ponértelo en la piel y entonces ya está entrando al sistema circulatorio. Claro. Y entonces acuérdate que la medicina moderna viene de esta medicina de las plantas y estas plantas tienen una inteligencia. De ahí sacaron la inteligencia para decir esto funciona para esto y a través del sistema circulatorio va a llegar a esa área de tu cuerpo y hacer su función. Sí. Pero con la aromaterapia tú puedes ir a la, o sea, una rodilla te duele y tú estás usando una crema para dolor y estás yendo específico a la área afectada. Claro. Sí, sí. O sea que en el caso de la aromaterapia sería lo mismo. Correcto. Correcto. En el caso de los ambientes de trabajo un poco tensos, que bueno, que sería, hay veces que les permiten quemar aceite porque obviamente el incienso no se puede ni las velas. Exacto. Pero ¿qué aromas recomiendas para comenzar a bajar revoluciones en áreas de trabajo que a veces son hasta un poquito tóxicas? Sí, esto mira, yo trabajo mucho con el aceite de rosa. Te explico por qué. Es costoso porque obviamente sabemos que si compramos 12 rosas nos cuesta. Son caritas, sí. Exacto. Entonces, en este caso, la rosa, porque como estos productos, estos aceites son productos vivos, son estos activos vivos. Entonces, estamos bregando con una sustancia que tiene una frecuencia, una frecuencia medida. Estamos hablando de hercios. Nosotros, por ejemplo, como humanos, vibramos a 57, 58 hercios en salud. Wow. La rosa. Así de específico. Así de específico. Y el hercio es una medida de energía. De energía. Energética. De energía energética. De frecuencia, es una frecuencia. Es una frecuencia. Entonces, la rosa, por ejemplo, vibra a 320 hercios. ¿Qué tú crees que puede hacer eso con nosotros? Pues nos sube la vibración y la frecuencia. Seguro. Que eso es lo que estamos. O sea, la medicina está dirigida ahora mismo a trabajar con la medicina cuántica, la frecuencia, el sonido, la vibración. Sí, a eso se dirigen muchas áreas de la medicina. Eso es correcto. Eso es correcto. Y ya estamos ahí. O sea, ya si nosotros estamos utilizando esta ciencia para muchas cosas, quemaduras, mira, cositas simples. Ya nosotros con eso estamos añadiendo un bienestar a nuestra familia. Estamos, de verdad, comenzando en buen camino. De verdad, podríamos estar hablando una hora entera acerca de la aromaterapia porque es un tema que a mí me apasiona particularmente, pero el tiempo nos traiciona. Así es que te voy a pedir dónde se encuentra alquimia del alma, dónde te podemos conseguir. Estamos en la avenida Piñero, esquina San Patricio, centro comercial, Central Plaza. ¿El teléfono? 787-782-8508. Y tienes una página de Facebook, ¿verdad? Sí, tengo página de Facebook. ¿Cuál es la página? Está abajo, alquimia con K, ¿no? Alquimia del alma y es alquimia con K. Alquimia con K del alma. Pueden buscarlo en las redes sociales para que vayan a una evaluación, conozcan un poquito más acerca de la aromaterapia. Y si no, hay información en muchos lugares acerca de cómo la aromaterapia puede beneficiarte. Gracias, Vanessa. Gracias a ti, Lili, a todos los radioescuchos. Y ya te tendremos por acá en otro momento, hablando de otro tema más específico, porque son tantos de la aromaterapia. Así que gracias. Gracias a ti, corazón. Buen día para todos. Continuamos aquí con Felizmente Saludable, Lili García, con ustedes. Y quiero anunciarles que voy a tener este verano un taller de mindfulness. Muchas personas que ahora mismo están bien ansiosas por muchas cosas en la vida, muchas cosas que están ocurriendo. Voy a estar en Aguadilla el día 25 de junio, el sábado 25 de junio, en el Aguadilla Mall, en el centro de actividades allí. Ya he ofrecido talleres allí en otras ocasiones antes de la pandemia. Por fin podemos reunirnos presencialmente. Va a ser de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía. Y también el 16 de julio estoy en el Viejo San Juan, la Fundación para la Cultura Popular, en el mismo horario, de 10 de la mañana a 12 y 30. Son sábados, ambos días. Pueden escribirme a través de Lili García Fan Page por Facebook, o pueden llamar al teléfono 787-234-6906, 234-6906. En el caso de aquellos que estén en el área oeste o en Aguadilla, pueden ir a la casita Books en el Aguadilla Mall. Ahí pueden registrarse, hacer el pago. Vamos a estar definiendo lo que es el mindfulness. El taller se llama Los Secretos de las Mentes Felices. Cómo puedes transformar el estrés y la ansiedad a través de el mindfulness. Y hablando de transformar, pues cada día son más los adultos mayores que escogen continuar en el mundo laboral y aportar desde su experiencia y conocimiento. Hace unos meses, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico reconoció a la doctora Nayudith Román. Ella es neuróloga entre las mujeres destacadas de salud en el 2022. Sigue practicando y la tenemos desde su oficina. Con nosotros está la doctora Nayudith Román. Doctora, muy buenos días y gracias por compartir con nosotros. Infelizmente es saludable con Lili. Buenos días, Lili. Buenos días. Buenos días, público en general. Tuve la oportunidad de conocer a la doctora personalmente, recientemente en un simposio de Parkinson. La Fundación Puerto Riqueña de Parkinson. De Parkinson, donde usted sigue colaborando. Yo soy yo, sea fundadora. Sí. De la Fundación Puerto Riqueña de Parkinson. Y yo, de verdad que me impresionó su energía. De hecho, llevo casi un mes tratando de conseguirla y está peor que Bad Bunny. No hay quien la consiga. Está en todas partes. Ay, Dios mío. Lo primero que quiero comenzar a preguntarle es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo a estos 92 años tiene todavía esa energía y esa pasión, no solamente para tener una práctica médica, que sé que es limitada, pero la tiene como neuróloga? Sí. Y seguir enseñando en la universidad, en el recinto. Ah, sí, Puerto Rico, pues sencillamente estudiando. Yo estudio semanalmente, por lo que lograr alrededor cerca de 10 horas, para mantener los conocimientos y enterarme de todo lo nuevo que hay. Porque así me enseñaron a mí, donde yo estudié, que para tú mantener una mente sana y una memoria sana es dándole trabajo. Si tú no le das trabajo, todo se te olvida. No podemos aguantarnos con aquello que nos enseñaron en las escuelas de medicina hace 15, 20, 30 años atrás. No puede ser, porque eso se olvida. Imagínate que tú trates de recordarte de una clase de estudios sociales cuando estabas en la escuela de mental. ¿Qué te preocupas? Nada. Sí, imposible, imposible. En el caso suyo fue hace un poquito más de 20 o 30 años. Imagínate. Y quería preguntarle, ¿dónde usted estudió medicina? Yo estudié medicina en Francia. Me gradué, estuve mi primer año en París. Y murió mi papá y tuve que mudarme cuando tenía fondos para seguir viviendo en París a la Universidad del Sur de Francia, en Montpellier, que dicho sea de paso, es la universidad, la facultad de medicina más antigua del mundo. Tiene 800 años de existencia. O sea que usted sabía en ese momento francés o sabe francés. Bueno, lo sé francés, pero no lo sabía en aquella época. ¿Y se tiró a estudiar en Francia sin saber francés? Eso es así. Pendiente a aprenderlo allí. ¿Y así fue? Porque tú sabes que aquí en la universidad nos exigen, antes de graduarnos para el bachillerato, o un idioma, o francés o alemán. Pero la forma que se enseña aquí francés no es como para tú sentarte a estudiar un grado doctorado. No. Es nada que aprender a decir yo soy, tú eres, él es, y cositas sencillas. Allá tuve que, en los primeros seis meses que estuve, fui a la Alianza Francesa, además de asistir a la escuela de medicina, y allí pues ellos saben cuál es la necesidad inmediata tuya. Y me dicen, pues la necesidad inmediata suya es oír, entender el idioma hablado. Y así pues te dan la práctica y te enfatizan cómo tú entender la pronunciación, porque la, la, el idioma requiere que tú conozcas bien la fonética, ya que se produce, ya que la que da distingue, distingue ese idioma. Ese idioma. Le quiero preguntar, ¿por qué tuvo que ir a Francia a estudiar? ¿Por qué no estudió en Puerto Rico o en Estados Unidos? Bueno, no estudié en Estados Unidos porque cuando yo decidí estudiar medicina, ya estaba en segundo año de universidad, aquí en la UPR, de Río Piedras, la que orientaba para, había un comité que orientaba a los que iban a estudiar medicina, para después referirlos a, acuerdas, en Estados Unidos, y lo primero que me dijo era que yo no podía ir porque yo era negra. Y en Estados Unidos, no, en esas universidades no aceptaban negros. Ok. Así es que yo, de todas formas, no me quito de la mente el estudiar medicina, pues yo dije, pues me voy a México, que era donde iban los pobres y los que, los vecinos me precedieron a mí en la carrera, porque no había muchos que iban a Estados Unidos a estudiar medicina. Sí, porque no había el dinero. No había dinero y, ¿verdad? Y estudiaron todos allá, esa generación que me precedió. Y entonces, pues me voy a México, que era donde los médicos generales que había en este país, eran, iban a estudiar a México. Pero en eso estaba, fue que el doctor Jaime Benítez asumió la presidencia de la universidad. Don Jaime, sí. Don Jaime, y entonces Don Jaime, pues fue el que notó de que los estudiantes egresados con el mismo número de estudios universitarios en Europa, eran eruditos, mientras que los de Puerto Rico eran analfabetas con bachillerato. Ah, ok. Y entonces ahí fue donde él cambió el programa a que tuviéramos cultura general en los primeros dos años. y entonces también invito a muchos, como tú recuerdas quizás, ¿verdad? Muchos profesores europeos y de distintos países para enriquecer esa información y esa que debíamos de tener para tener una idea, más o menos, cómo se graduaban los europeos. O sea, que así llega a Europa y quiero ya venir, ¿no? No, pero te tengo que añadir una cosita más. Ajá. Que entonces, cuando yo, como usted me quitaba la idea de seguir estudiando, de estudiar medicina, pues entonces se estaba instituyendo en Puerto Rico la Escuela Libre de Música y la Escuela Libre de Música la dirigió Carmelina Figueroa, porque ya de antemano yo tocaba piano, yo tenía seis años de piano y ella pues, como mi mamá no pensaba pasarme a la Libre de Música, pues yo tenía seis años de piano, pero a mi hermana sí. Entonces se hizo bien amiga de Carmelina Figueroa, la del Quinteto Figueroa. Y esa fue la que le preguntó, mire, ¿y qué vas a hacer con Judy? Pensando que yo me iba a pasar allá para seguir el piano. Ajá. Y entonces Carmelina, y mi mamá le dijo, no, si ella se va a estudiar medicina. Y ella le decía, ¿dónde va? Y le dijo, yo creo que ella se va a México. Y ahí fue donde Carmelina le dijo, no, 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 no. Mándame esa muchachita acá, porque yo creo que ella debe de estudiar en Francia. Tú sabes que los cinco hermanos de Figueroa son virtuosos en la música. Todos, todos, todos. Doctora, le voy a, tengo que hacer una pausa de un minutito. No quiero que se me vaya. Quédese allí. Muy bien. Y regresamos en breve, luego de esta pausa. Seguimos con más Infelizmente Saludable, con la motivadora Lili García. De regreso, conversando esta apasionante entrevista con la doctora Ana Judith Román. Ella es neuróloga, tiene 92 años y sigue no solamente con su práctica médica, sino también como parte de la Facultad del Recinto de Ciencias Médicas. Doctora, sigue con nosotros, ¿verdad? Estoy en el aire contigo. Quería preguntarle, ya que nos definió cómo llegó, ¿verdad, Francia? Quiero saber acerca de los estudiantes ahora. ¿En qué calidad está usted colaborando en el recinto? ¿Y cómo son los estudiantes? ¿Qué ha notado de esta nueva generación? Porque lleva muchos años enseñando. Imagínate. Bueno, pues déjame decirte que en la época que yo empecé en la escuela de medicina, era para completar la evaluación de un paciente neurológico, porque ya yo tenía mi especialidad en medicina interna, que era mi primera especialidad, completo en la escuela de medicina, ¿verdad? Y entonces al terminar mi especialidad en medicina interna, pues era cuando se estaban instituyendo en Puerto Rico los distintos hospitales de distrito, porque el único que existía era el de Bayamón. Ok. Y entonces la escuela, además que ya existía una escuela en Puerto Rico, porque en la época que yo fui a estudiar no existía, y entonces preparaban estos médicos para ser jefes de departamentos, de los distintos departamentos, y a mí me mandaron agresivos. Y yo dije, no, porque yo estoy casada y tengo dos niños. Así es que en eso llegaba a Puerto Rico el doctor Sánchez Longo, porque no había neurólogo, eran todos internistas los que había en Puerto Rico. Y él, pues, necesitaba entrenar personas que le ayudaran a difundir y a enseñar a los médicos que habían aquí generales lo poquito de neurología, ¿verdad? Ampliarle los conocimientos de neurología para darle ese servicio al pueblo de Puerto Rico. ¿Y ahí entra usted? Y ahí entre ellos yo, pues esta es mi oportunidad. Era otra especialidad que tenía que hacer, que la hice otros cuatro, tres años más, como para ser especialista en medicina interna y ayudar al doctor a enseñar, a difundir los conocimientos a través de toda la isla, los médicos generales que existían en esa época. ¿Y ahora mismo qué está enseñando en la facultad, en el recinto? Bueno, como tú sabes que hay un currículo de los cuatro años, así es que todo depende, como sigo siendo de la facultad de neurología, pues se dividen todos los temas de todos los sistemas a través de la facultad de los distintos departamentos y yo participo principalmente en todos los cuatro años, pero sobre todo en primero, segundo y cuarto. Y entonces se le da la base, porque el sistema nervioso es importante, la base de función de ese sistema nervioso central, ¿verdad? Y luego hay que seguir reforzando ese conocimiento en segundo año y en cuarto año, pues ya se hace más bien una correlación más bien con la parte clínica, porque ya ellos están en la clínica con la parte neurológica. Yo quisiera saber, porque nos quedan pocos minutitos ya, podríamos estar hablando horas con usted, pero ¿tenemos esperanza con esta clase médica que se está formando? Bueno, es que la tecnología moderna nos ha cambiado el vivir. Y entonces, esa tecnología, pues tenemos que darle reversa para poder, porque a mí me enseñaron que tú estás frente a una persona, no a un paciente, y como ahora todo es por computadora, pues no está ese médico, no está acostumbrado a ver la persona, no la ve, no ve la persona. Si yo tengo la boca virada o tomo miro el ojo o estás mirando para otro sitio, no lo ves, porque el paciente te está consultando por un teléfono. O sea, que usted les recuerda a los que vuelven, porque digo, volverán a la práctica, volveremos ya a la práctica, ¿verdad? Presencial, ya lo estamos haciendo. De que usted está frente a una persona, y como persona tienes que ver desde cómo entra caminando, desde cómo se viste, cómo te mira, cómo habla, todo eso es parte, porque tenemos esa expresión, porque tenemos un sistema nervioso. Desde el momento que tú te sientas, ya está diciendo tu cerebro por dónde anda. Me imagino que tenemos en el recinto muchachos y muchachas brillantes estudiando medicina. Es así. Así es que la neurología tiene futuro. Tiene futuro. Si se dedican a estudiar y si se cambia el currículo, ¿verdad? A estilo moderno, porque también hay que enfatizar que no se pueden olvidar las viejas costumbres de la medicina, y por eso están todas estas asociaciones, para tú ver el paciente en otra forma, que no sea frente a ti, diciéndote una queja. Si usted fuera a decir una de esas cosas que antes era la práctica de la medicina, que tal vez ahora se ha perdido, aparte de la tecnología, ¿cuál sería? Les repito lo mismo. Tú estás frente a una persona y no a un paciente, y lo tienes que ver como persona, cómo se refleja en su personalidad frente a ti, lo que su cerebro ha estado haciendo a través de sus años de vida. Yo siempre digo que el truco está en ver a cada paciente cuando ofrezco charlas a grupos médicos, como si fuera su familia. Bueno, yo digo como persona, porque cada uno es diferente. Y lo más que te puedo decir es, somos persona, y como persona tienes que evaluarlo, porque eso sale del sistema nervioso. Tú te reflejas a través de tu sistema nervioso en cómo tú te presentas, cómo tú hablas, cómo tú miras. Es una expresión interna, y eso hay que aprender a interpretarlo, a verlo y interpretarlo, y ahí mismo ya estás localizando cómo está ese cerebro. Doctora Ana Judith Rumán, usted está exhortando a los médicos, y le agradezco, y a todos los estudiantes de medicina a que vean a esos pacientes en su integridad, completos, y que observen. Le deseo muchísimo, se nos está acabando el tiempo, muchísima salud. Ni le pregunto por retiro, porque yo sé que usted esto no está en sus planes, pero espero que pronto nos podamos volver a ver personalmente y conversar un poquito más. Y si me necesitas para alguna de estas presentaciones que haces, estoy a tus órdenes también. Muchísimas gracias, doctora Ana Judith Rumán, con nosotros. De verdad, una bendición escucharla, y para aquellas personas que escucharon cuando ella habló acerca de cómo llegó a Francia a estudiar medicina sin saber francés, eso es tener ganas, eso es querer hacer las cosas, cuando uno quiere y se propone una meta, la alcanza. Es cuestión de buscar las alternativas, y hoy todavía la tenemos nutriendo a estos futuros neurólogos, y nutriendo y cuidando a sus pacientes que todavía la visitan en su práctica. Será ya hasta el próximo sábado, en Feliz Mente Saludable, les recuerdo el taller Los Secretos de las Mentes Felices, de Mindfulness, Cómo Transformar el Estrés y la Ansiedad, el 25 de junio, en Aguadilla Mall, y el 16 de julio, en la Fundación para la Cultura Popular en el Viejo San Juan, ambos a las 10 de la mañana, son sábados, 234-6906, o me pueden contactar a través de Lili García Fanpage, y me envían un mensaje por Facebook. Muchas gracias, muchas bendiciones, y sobre todas las cosas, mucha salud, y que sean felices. Recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal. Será hasta el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!